Estamos en Ceremonia de Ocha Estamos en Ceremonia de Ocha Ceremonia de Ocha Los Santeros Vamos a empezar Yo creo que estos dos están bien Vamos con este, estamos en Ceremonia de Ocha Ceremonia de Ocha Entonces Quiero regalarles unos cuantos herboces Quiero regalarles unos cuantos herboces a ustedes En el día de hoy Pero los herboces de hoy van a ser con hierbas Los herboces de hoy quiero que sean Los herboces de hoy quiero Que sean herboces con hierbas El herboces efectivo los voy a regalar En el día de hoy Entonces váyanse conectando Mira aquí les voy a enseñar lo que tengo para ustedes Miren, miren lo que tengo para ustedes Hierbas frescas Traigo hierbas santa para la garganta Aquí váyanse conectando Que les voy a decir cuáles son las hierbas esas Y para que se usa cada hierba Y que voces podemos hacer Que voces para la salud y el desenvolvimiento Podemos hacer para el dinero con esas hierbas Entonces, pero necesito que Le den corazoncito a la directa Y necesito que compartan Bendición y golibos, boludo mi hermano Dale un saludo ahí Necesito que compartan la directa En los grupos religiosos cada vez Bueno, vamos a hacer algo productivo Por la humanidad en la noche de hoy Como no estoy en la casa Estamos viajando No puedo transmitirlo la misma vez De Facebook y de YouTube Pero esta directa cuando se termine Yo la bajo, yo la descargo Y la comparto o la subo para YouTube Se pueden suscribir a mi canal de YouTube En el día de hoy les voy a regalar Unos cuantos esboces con hierbas Que son fáciles de conseguir Así que quédense conectados Para... Para elaborar Vamos a resolver Ogunda Easy Dice uno por Ifa por Ogundamei Está bien Les voy a regalar uno por Ifa por Ogundamei Con el Pergum Vamos a complacer peticiones aquí Pero necesito que compartan Estamos aquí en ceremonia de ocho Estamos preparando Que vamos a hacer un batalá mañana Mira Os van la fe de Simoro Os van la di de di de Entonces damas y caballeros Vamos, compartan Pero compartan la directa Por favor, bendiciones Reisel Vamos para allá Adivinen ustedes Vamos a empezar Adivinen ustedes que hierba es esta ¿Quién puede decirme que hierba es esta? ¿Quién puede decirme que hierba es esta? ¿Quién puede decirme que hierba es esta? ¿Que hierba es esta? Se ve clarita Esto es Samsung Galaxy el último ¿Que hierba es esta? Vamos, conocedores de hierba ¿Que hierba pueden decir que sea esta? No, esta no es Romero ¡Ache! Dice Adrián Molina Mastuerzo ¡Ache! Jejeje No, aquí Aquí si conocen de hierba ustedes Aquí uno no puede estar inflando Que mis seguidores si conocen de hierba Muchachos, mis seguidores están afiladísimos Déjame coger un de esos para Vamos a empezar el primer esbo con el Mastuerzo El primer esbo va a ser con el amor Dice Dairon Ortega sabe lo todo, ya tu sabes Dairon, si yo lo supiera todo Yo no estuviera matando pollo, viste Miren Primero esbo con el Mastuerzo Vamos a coger el Mastuerzo Y lo vamos a poner Vamos a arrepiar bastante Mastuerzo Y lo vamos a poner adentro de una jícara Bendición Raizel Suárez Entonces vamos a coger bastante Mastuerzo Y vamos a ponerlo adentro de una jícara Y esta jícara se la vamos a poner A Ochun Encima de Ochun Los que no tienen Santo Decho La pueden poner encima del guá En Mastuerzo Y los que tenemos Santo Decho Ah, dice Dairon No macho, que así se le dice la hierba Sabelo todo Malentendido, disculpa Mala mía Dairon Malísima, mala mía Entonces, los que tenemos Santo Decho Podemos ponerle Mastuerzo Encima de Ochun A secarse A Che Dairon No, no sabía que se le decía sabelo todo Yo lo conozco como Mastuerzo Y los que no tienen Santo Decho Pueden poner el Mastuerzo Arriba del guá Para secarse En una jícara Para dejen que se sequen ahí el Mastuerzo Bastante Cuando se seque el Mastuerzo El Mastuerzo Le van a poner Lo van a mezclar con un poquito Un poquito De canela en polvo Mastuerzo seco Con canela en polvo Y azúcar prieta Mastuerzo seco Mastuerzo seco Escuchen Escuchen Que esta esta buena Esta es para el amor Mastuerzo seco Con canela en polvo Y azúcar prieta Estos tres ingredientes Lo van a mezclar Yo soy terrible Y cuando lo mezclen Le van a hacer una robación de cabeza A la persona que ustedes A la persona a la cual ustedes están enamorados Le pueden robar la cabeza Con el Mastuerzo Canela en polvo Y azúcar prieta Le hacen una robación de cabeza Si no le pueden robar la cabeza a la persona Se lo van a dar de tomar O se lo van a echar en polvo Pero eso es Al momento la persona se enamora de usted Eso es cuando usted quiere que la persona se enamore de usted Cuando usted quiere que la persona se fije en usted Cuando usted quiere que la persona tenga una traición Bendiciones de Airon SFU mi hermano O TAF Que la bendición del gran arquitecto del universo Del Gadur Siempre te acompaña Entonces mi hermano La mezcla del Mastuerzo Cuando toca a Ori Cuando toca la mollera El Mastuerzo O sea Solamente la dormidera No es la única hierba Que sirve para enamorar a alguien Para hacer que una persona se enamore de usted O para endulzar a una persona O para embobrecer a una persona De buen sentido En el buen sentido de la palabra No para hacerle daño Ni nada de eso Este esbo no hace daño Este esbo es para que una persona Que usted esté enamorada de esa persona Si la persona está tensa Si la persona está amarga Si la persona está un poquitico dura De convencer Con este esbo es Mastuerzo Canela en polvo y azúcar prieta Con eso usted le ruega la cabeza a la persona O se lo echa en polvo A trago en la planta de los pies O en sus partes personales O O Se lo echa en la comida Y es muy efectivo También ese mismo esbo Se puede hacer con los pétalos del girasol Ese mismo esbo Se puede hacer con la dormidera Con la pendejera Y pueden hacer ese mismo esbo Pero el Mastuerzo Es lo mejor para eso Una de las cosas mejores para eso Necesito que compartan la directa Porque vamos a mandar unos cuantos esbocitos Mira esbocitos con hierba Unos cuantos esbocitos con hierba Les voy a arralar unos cuantos esbocitos Compartan la directa Compartan la directa Necesito que le den corazoncito a la directa Si no comparten la directa Si no veo que la directa Eh El esguá Préstame tu teléfono Para entrar a Facebook ahí de tu teléfono Y ver cuantos esbocitos con hierba Y ver cuantas personas están compartiendo la directa ¿Como es esta cosa David? Por mi hija por favor Si pero no necesito que vayas para atrás Ok Para el principio de la pagina Para ver cuantas personas están compartiendo Ahí Gracias Vamos a ver 82 compartidas No 82 compartidas Y 300 gente conectada Eso no se vale Tienen que compartir caballero Si no veo que comparten Y le dan like a la directa No hay esbo esta noche Ahora si que esto se llama Esto se llama chantaje religioso Quieren clases Quieren voces gratis Compartan y en corazones El hijo del esguá ya compartió El hijo Mira el hijo del esguá ya compartió Y abrió camino el esguá Vamos corazoncito Si ya hay una pila de gente conectada aquí Corazoncito Corazoncito Y compartan Ahí ya 97 Vamos que ustedes pueden compartir A todos los grupos A sus páginas Vamos Vamos que ahora vamos con un esbo con el cordobán Con el cordobán Pero tienen que compartir Vamos Espero que comparten Yo los puedo esperar a ustedes Yo los puedo esperar a ustedes Yo los puedo esperar a ustedes Yo tengo paciencia Igual surú Igual pelé Igual ere Igual omí Adifafun Otolayeni Adifafun Otolayeni O ologuani Ori El boniboni Colobani Okogani Okogani Okogali No No Esto no es Esto es cordobán Vamos a confundir la leche con la magnesia Esto es cordobán Esto no es cucaracha La cucaracha es más chiquita Esto es cordobán Esto no es cucaracha Vamos a compartir Coño mira se puso la timba rica De 80 compartidos Al momento 161 compartidos Vamos a ir a 200 compartidos Vamos necesito que compartan esta directa Porque esto yo no lo estoy cobrando caballero Esto es por el bien de la religión Esto es por el bien Dice noje Como que cucaracha Noje suave mi hermano Que no todo el mundo tiene el mismo conocimiento Coño no trata a la gente más viejo Ya yo les aclaré ya que esto no es cucaracha Esto es cordobán Cordobán Dorgún Vamos que faltan unas cuantas gente más por compartir Dice Alejandro Compartí por todos La brasa Vamos a ver cuántas personas pueden dar like ahí caballero Un corazoncito La cubarecha es parecida así Cogele el guá Van a cogerle el cordobán Cogele el guáme Cogele el teléfono ya Van a cogerle el cordobán Y el cordobán Lo van a ripiar Esta no la voy a ripiar porque esta la voy a usar mañana para el santo La van a ripiar Y van a llenar algún de cordobán Este esbo es para ganar guerra Para vencer batallas Para vencer dificultades Para vencer problemáticas en el trabajo Si usted tiene un problema en el trabajo Que en el trabajo la supervisora le tiene puesto el dedo Si hay un jefe que lo está molestando a usted Bendiciones John Smith aquí salvando la humanidad siempre mejor Aquí Si Bendice Omarito Bendicione mi barino Mira a un marito le gusta el tequeteque conmigo O marito lo mismo que sale diciendo bendición Que sale diciéndome que no hablo y fa Mira, escucha para acá Si quieren dominar Este esbo es para dominar y para que algún Ponga el pie En la situación Y ponga su mano en la situación Y domine con la fuerza Todo con la dominación que tiene esta hierba poderosa Córdoba Esta hierba tiene dos caras Por un lado es morada Esto lo hablo el barafón Y por otro lado Es verde El porque El porque Ogum se viste de morado Eso está Dani Ordum o el barafón Entonces Omarito Que el gallito vendía Por supuesto El caimito No es la única hierba Mira el marito como se ríe El caimito no es la única amata No es la única hierba Que por un lado es de un color Y por otro lado es del otro Hay muchas hierbas Que por un lado Yo no soy experto en hierba A mi no Yo no soy experto en hierba Yo no soy una persona que me gusta decir que soy un let Soy una persona letrada en hierba O soy una ciencia en hierba Pero bueno Lo poquito Que yo sé de hierba A mi me gusta transmitirle ese conocimiento A ustedes A mis seguidores Para que Para que cojan pullas Porque son pullas buenas A mi lo que sí me gusta Son los rezos de cada hierba Cada hierba de estas Yo me sé los rezos de todas estas hierbas De cada hierba Hay un rezo diferente Entonces el cordobán Se lo van a poner encima Cuando el cordobán se seque A los 16 días Que el cordobán Este bien seco, seco, seco O a los 21 días Ustedes van a mezclar Esta hierba Que se llama cordobán Que en otros países Tiene otros nombres Pero en Cuba se conoce como cordobán Y la van a mezclar Eh Con piedra de alumbre Piedra de alumbre Piedra de alumbre Escachada Escachan la piedra de alumbre Papá Y le van a poner un poquito De De polvo de hierro Resina de hierro O sea Polvo de hierro Ya ven ustedes Que el polvo de hierro Se coge para Bendiciones, billo, clamón Gracias, hijo Ya ves que el polvo de hierro Nosotros lo cogemos Esto va a ser una directa, padrino Me puedes traer café, Coca-Cola Entonces, padrino, aquí Entonces Van a coger esta hierba Seca Le van a poner Eh Como es Polvo de piedra de alumbre Y le van a poner Polvo De 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 resina de hierro De hierro Esas tres cosas La van a mezclar Y esa mezcla Se la van a poner a Ogum En una jícara Esta Esta mezcla Con una vela Durante una noche entera Le van a pedir Ogum Y al otro día Ustedes van a echar este polvo Este polvo Ah, le tienen que poner tres pimientas de Inea Es cachada Las tres pimientas de Inea La van a masticar La van a masticar Si se saben el resto de la pimienta de Inea Que yo he dicho un millón de veces O carne y un fitbi con los botones de cheles Al bajo que tenía un fitbi con los botones de cheles Mojillemoyilley 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 Como decimos en Cuba Mezclas todo eso Y al otro día Vas a echar todo este polvo En la zona de trabajo Donde usted trabaja O donde trabaja la persona Que la está molestando a usted Ahí Ogum Los va a ayudar a ustedes A dominar esa situación A dominar ese problema A dominar esta persona Para que esta persona Lo deje tranquilo a usted Ok Este es muy importante Vamos con Ocanaroso Escobamarga 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 Trincha, trincha Trincha Escobamarga Trincha Pieminganga Trincha Escobamarga 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 Independientemente que hay un Ordum Que dice Ocanaroso Que Escobamarga y la Tiponla Nunca se van a dar juntas Yo si las he visto juntas Porque hay veces en la vida Que hay personas que no se llevan O dos enemigos que no se llevan Que independientemente De que no se puedan llevar Uno nunca sabe Las vueltas que pueden llevar La vida Que estas dos personas En el día de mañana Se pueden llevar bien Porque nunca es imposible Si Ogum y Changó Hicieron las paces Si la Escobamarga Y la Tiponla Llegaron a hacer las paces Si el Coroji Y el Cacao Llegaron a hacer las paces Si Orum y la con los Horichas Llegaron a hacer las paces Uno nunca sabe El día de mañana Independientemente Del contrapunteo Que puedan tener dos personas Como estas dos personas Puedan llegar A hacer las paces Por el bien de la humanidad El día de mañana Así como lo hizo la Escobamarga Y la Tiponla Pero bueno Aquí tenemos la Escobamarga Para las personas que tenemos Osvalu ahí Para las personas Que tenemos Aso Juana Para las personas Que tenemos San Lázaro Díganme si me escuchan bien ahí Por favor Díganme si me escuchan bien Para las personas Que tenemos San Lázaro Bendiciones Ma hija de Larisa Lago Vamos a coger Un ramo de Escobamarga Que esta hierba La hay casi En cualquier lugar Nos vamos a limpiar Con esta hierba Bastante Nos limpiamos con esta hierba Al pie De San Lázaro Si no tenemos San Lázaro Entonces esto Lo vamos a hacer Al pie De Ogun Lo ideal Es hacerlo al pie De San Lázaro Para la salud Si no tenemos San Lázaro Se hace al pie de Ogun Para la salud Para que Ogun Nos refuerce la salud San Lázaro nos refuerce la salud Todo esto que voy a Esto voy a hacer una directa De como hacer polvos De como funcionar Con la hierba y los polvos Vamos a compartir esta directa Y vamos a darle un corazoncito Si es posible Y si usted siente Que esto está siendo nutritivo Para usted Lo invito a que comparta La directa Y le de un corazoncito Entonces vamos a coger Y vamos a limpiarnos Con esta hierba Escobamarga Se la ponemos a San Lázaro Pum Durante 21 días Vamos a esperar Que se seque Si a los 21 días No se seca Esperamos que tenga Otro 21 días Si porque hay una diferencia Entre AFOCHE Y AFACHE AFOCHE Es cuando es un polvo Para malo Y AFACHE Es cuando es un polvo Para bueno Y OFONICHE Es cuando es un polvo Para resolver algún trabajo Entonces esta Escobamarga La vamos a dejar Arriba de San Lázaro Después que nos limpiemos 21 días Y a los 21 días Ese polvo Lo vamos a hacer polvo Esa hierba Que ya va a estar bien seca La vamos a hacer polvo Vamos a coger 16 16 Granos De frijoles negros Vamos a Vamos a Escachar Los 16 granos De frijoles negros Los cachamos Pa 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 Y estos 16 granos De frijoles negros Ven Salud Lo mezclamos con esta hierba Seca Ya llegó todo el mundo ya Pues también está ahí Y yo Y Está esperando alguien Y aquí está Chubitavo 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 está ahí Chubitavo No lo vi Creo que falta Chubitavo ¿Ya llegó Chubitavo ya? No, pero ya no Ok So falta Chubitavo Tavo está aquí Tavo está aquí Falta Chubitavo Y la madrina está ahí ¿no? No veo madrina Madrina Guadalupe está aquí Pero no veo madrina Sí, porque Chubitavo Chubitavo es el que va a lavar Jehová ¿no? Uh-huh Ya Entonces hay que esperar a Chubitavo Chubitavo está en camino ¿no? Sí Ok, perfecto Ya No, aquí no como estoy No Después te tiras Ok Cargayú te bendiga hijo Entonces damas y caballeros Vamos a cogerle escoba amarga La mezclamos con 16 Frijoles negros A esto le vamos a poner 16 pedacitos de coco Ya seco 16 pedacitos de coco chiquitico Este... Y a esto le vamos a poner un pedacito de cardón De la hierba cardón Que no la tengo aquí Porque no estamos en una ceremonia de San Lázaro Van a mezclar todas estas... Todos estos ingredientes Lo van a hacer polvo Y este polvo es para que usted lo riegue por toda la casa Usted riega este polvo en la casa Usted puede re... Usted puede bañarse con este polvo Usted puede regarlo en la cama de un hospital De una persona que esté muy enferma Usted puede regarlo en la entrada de la casa Esto se llama... Afoscenicubilorum O sea... Un... Un polvo... Para alejar la muerte Y que la muerte... Eh... La domine el sol La domine olorum La domine el cielo La muerte se entretenga con el cielo Y nos deje a nosotros tranquilos en la tierra Cuando una persona... Eliener Ramón... Aché, mi hijo... Muchas bendiciones... Comparte la directica a Eliener Ramón Denle un corazoncito Es la mejor manera que nos pueden... Me pueden agradecer Cuando una persona está muy enferma de salud Este es uno de los mejores polvos que pueden hacer con la Escobamarga Y la enfermedad se va... Rápido Dice... Dice que la Escobamarga Era un personaje que al pie de la ceiba Fue la única que pudo dominar las astralidades de los Ayogunes Los Osorvos y Ikú Porque la Escobamarga Bueno, se dice en el tratado de Ocanaroso Que era hombre y la Tiponla Era mujer Y la Escobamarga Fue la única hierba que pudo dominar a la Tiponla Y pudo dominar todas las negatividades y los Osorvos Para que Ikú no viniera a visitar al personaje Entonces... Vamos con la próxima hierba Una hierba que no podemos... No podemos funcionar en la hocha sin esta hierba Casi todo el mundo conoce esta hierba Peonía Vamos a hablar de la peonía ahora La peonía es una hierba sumamente importante Porque cuando todas las hierbas... Déjame coger una... Voy a coger una silla porque ya el piso ya me cansó El piso ya me cansó Que soy un poquito... Un poquito viejo ya caballero Que no tengo la misma salud... Bueno, salud si tengo gracias a Dios Gracias a los ocho Gracias a Elgun Tengo una salud de primera Pero... Desafortunadamente la espalda No me acompaña porque estoy en el estera todo el día Vamos a coger esto para acá Vamos a poner esto para acá Y vamos a ponernos... Así... A ver eso, porque si no me pongo cómodo... No puedo... Atenderlos a ustedes como debe de ser Ahora sí estoy más Un poquito más cómodo Ahora sí Cuando se creó La Cuando se creó el mundo Que terminó la creación Ya al final Cuando toda la creación llegó A Lorde Unofun Meji Que Olofun hizo una reunión de todas las hierbas Se llamó Os Batalá capítulo Porque dice que Os Batalá Era el que tenía el conocimiento El aché De todas las hierbas De todos los elementos de la naturaleza Lo tenía Os Batalá Y Os Batalá Se le dijo Os Batalá ¿A quién tú le vas a dar el aché de las hierbas? Os Batalá le dijo Yo le voy a dar el aché de las hierbas a Osain Pero la quien va a representar A todas las hierbas Va a ser Os Batalá Que es la hierba que va a representar Mediante de la sangre A todas las hierbas Por eso es que esta hierba Es la que reemplaza a todas las hierbas Porque Os Batalá dictaminó Porque eso es lo que significa Es la que suplanta el cuerpo del ser humano O sea, cuando usted echa la peonía En la cazuela de Osain Coño, Aché, Joel, Durán Estamos aquí dando clase de hierbas Dando clase de Esboces con diferentes hierbas Esboces con diferentes hierbas Os Batalá dijo La que va a representar la sangre De todos los seres humanos Va a ser la Ureyeye Por eso es la que Puede suplantar a todos los oriches Entonces, cuando una persona Necesita Mucha salud Ahora que estamos en tiempos Precarios En tiempos que Se necesitan esboces Para la salud Y especialmente Esboces sencillos Si vive en otra parte de Estados Unidos Usted puede ir online En el internet Y usted puede buscar Cualquier botánica en Miami Y usted puede pedirle A la botánica Que le mande Un ramo de hierba Que vale 10 pesos 10 dólares Y el envío El álamo Vamos a hablar de Well done Y yo cosa Vamos a hablar del álamo ahora Y el envío Te pueden cobrar No sé 15, 20 dólares Vamos a suponer Que te cueste el envío Con la hierba Todo 40 dólares Pero vale la pena Con el envío Que te voy a mandar Ustedes van a coger La peonía Y la van a poner así Toda adentro Dos batalás Toda completa Cuando la peonía Se seque A los 21 días Van a esperar 21 días Que se seque la peonía Cuando la peonía Se seque Ah Y esta peonía La van a meter Adentro dos batalás Con una jícara Ok Y con cáscara de huevo Una Una cascarilla Perdón La peonía Una cascarilla Y cáscara de huevo A los 21 días Van a sacar la peonía Van a secar Más la peonía Van a tostar Esta peonía Que se haga polvo 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 Van a deshacer Van a deshacer la cascarilla Van a deshacer La cáscara de huevo Y le van a poner H de santo Ero Obi Ozun Cola Y le van a poner 8 pimientas De guinea Todos estos Todos estos materiales Del puerto del santo Lo van a mezclar Gracias José Todos estos materiales Del puerto del santo Que les acabo de mencionar Lo van a mezclar Y lo van a hacer polvo Entonces este polvo Que yo le acabo de decir A ustedes Al pie dos batalás Va a ser para la salud Para el dinero Para la prosperidad Para fortalecer Los huesos Para fortalecer La vista Para fortalecer La cabeza Este Este polvo Es para todos Todo lo que usted Quiera hacer Con la peonía Porque la peonía Es la que suplanta A las 8.7 millones De hierbas Que existen Alrededor del mundo En el caso De que algún día No haya peonía La hermana De la peonía El alburecán De la peonía El algarrobo El algarrobo Que es la hermana De la peonía Es la única hierba Que puede reemplazar La peonía En caso de que En algún momento Dado no haya peonía El algarrobo Es el que la puede reemplazar Pero bueno Este esbo que le acabo De mandar con la peonía Al pie dos batalás Para hacerle polvo Con los batalás Con la cascarilla La cáscara de huevo Las 8 pimientas de inea H de santo Pero vio es un colar Todo esto Lo van a hacer polvo Y Lo van a regalar En su casa Lo puedes regalar En tu casa Lo puedes regalar En tu trabajo Te puedes bañar Con este polvo Puedes hacer de todo Con este polvo Que esto es Buenísimo Herbó con el Perigún Por Ogundamey Entonces Perigún Alguay O tu tu Perigún Alay O tu tu Perigún Alay O tu tu Perigún Alay O tu tu Perigún El Perigún Es una hierba Eh Dos batalás Fue la mano derecha Dos batalás Muchos años El Perigún Fue sacerdote Inclusive En Ogundamey Está en camino De cuando el Perigún Está en Ogundamey O Ogundade Turá Yo creo que está en Irete Cután Mentira Irete Cután Es que hay que tener cabeza Para todo En Irete Cután Está cuando el Perigún Se hizo y fa En Irete Cután Irete Cután Creo que está En Perekún Se hizo y fa En Irete Cután Pero en Ogundamey Cuenta de como Eh O El Perigún Era la mano derecha Era el esposo De Ochanlá El Fimayán Los batalás Porque el Perigún Representaba Os batalás En la tierra Porque en los tiempos De antes El Esgán El Esgán La corona Del Esguá En los tiempos De antes No le ponían Un clavo Le ponían Una punta De Perigún A A A Hechu ¿No? Hechu Le ponían Una punta De Perigún ¿Para qué? Porque Os batalás Era el único Que podía Dominar Las Negatividades Que Hechu Podía proporcionarle Entonces En vez de ponerle Un clavo En los tiempos De antes Esto es secreto Que esto no se Esto es Porque hoy Esto es de buena En vez de ponerle Un clavo En los tiempos De antes A Hechu Le ponían Una punta De Perigún Porque Hechu Fue la primera hierba Que hizo En la tierra Eso es Irete 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 Ecután Irete Ecután Pero bueno En Ocundamey Hay una obra ¿Qué pasó? ¿No ha llegado Chubi? No, todavía Ok Te veo ¿Cómo se llama? Acáseme el estropajo Ese que está Lino Te voy a mandar Un elbo Con el estropajo Este Que me olvide Este estropajo Voy a mandar Un elbo Para A ver Ok Me están pidiendo Aquí un elbo Para cuando la persona Es buena hablando Pueda conseguir Contratos de negocio Pero vamos a compartir La directa Tenemos que compartir Vamos a dar Corazoncito Vamos a ver Si compartimos Esto Damas y caballeros Vamos a compartir Un poquito Vamos a ver Si están compartiendo Para ver Si seguimos Esto Estamos en tiempo De precar Vamos a compartir Secoché Compartir Compartan Compartan Vamos a mandar Un elbocito Ahora Con el Pérez Un elbo Para las riquezas Un elbo Para el dinero Bien que hace falta A veces Entonces los invito Los que están conectados Los invito A que sigan Mi canal De youtube Mi canal De youtube Es Osvao Oriate David Alarga Ustedes ponen Y al momento Les va a salir Mi canal Que tiene 53 mil Suscriptores Entonces por favor Los invito A que me sigan En youtube Mi canal De youtube De esos Va a Oriate David Alarga Y alarga Que como quiera Que lo pongan Ahí Les va a salir El canal De youtube Mío Entonces vamos A mandar Un elbocito El Pérez Gun Dice que El Pérez Gun Se coge El Pérez Gun Como Batalá El Pérez Gun Tiene dos Funciones Una para Hacerles Bien Por la parte De abajo Y una Para hacer El mar Con la parte De arriba Cuando ustedes Quieren defenderse De una persona No me gusta Usar el término Hacerle daño A una persona No Pero cuando Quieren defenderse De una persona Que están en guerra De que lloren En mi casa Que lloren En la ajena Mejor que lloren En la ajena Tu me entiendes Lo que te quiero decir De que lloren En mi casa Que lloren En la ajena Que lloren En la ajena Eso me decía Siempre mi abuelita Entonces El Pérez Gun Tiene dos funciones Una para Hacer el bien Que es de la mitad Para abajo Y una para Hacer el mal Que es de la mitad Para arriba Porque en Oigreto Qután Cuando el Pérez Gun Se hace faz Está cuando le dijeron Tu de la cintura Para abajo Tu vas a utilizar Eso para hacerle bien Para salvar la humanidad Y para progregar Y de la cabeza Para arriba Hay que tener cuidado Tu no vayas a destruir Al mundo Entonces se coge De la mitad Para abajo Y con un cuchillo Se le va a picar Así Y se va a raspar Todo el Pérez Gun De la mitad Para abajo Adentro Dos Batalás Adentro Dos Batalás Para las personas Que no tienen Santo Coronado Este bol Lo pueden hacer Con Ogún Pero muchas personas Piensan que El Pérez Gun El Pérez Gun No es Os Batalás Os Batalás Es el dueño Del Pérez Gun Pero bueno Si usted no tiene Santo Coronado Y usted no tiene Os Batalás Y usted no tiene Os Batalás Lavado Usted puede hacer Este bol Con Os Batalás Entonces Cuando usted Raspe todo este El Pérez Gun La parte de abajo El Pérez Gun En Os Batalás Usted va a dejar El Pérez Gun Ahí que se seque Un tiempo 16 días Un mes 21 días Cosa que El Pérez Gun Se seque Dentro De Os Batalás ¿Vio? Cuando el Pérez Gun Se seque Ustedes van a sacar Todas estas Lasca de Pérez Gun Que ustedes Pusieron adentro Os Batalás Ustedes lo van a mezclar Con palo Moruro Van a mezclarlo Con Con astillas De palo Moruro Que pueden comprar El palo Moruro En una botánica Astillas De palo Moruro Lo van a mezclar Con 8 pimientas De guinea Y lo van a mezclar Con cáscara De huevo De gallina De huevo De paloma Perdón Con cáscara De huevo De paloma Tiene que ser Cáscara De huevo De paloma Pérez Gun Con 8 pimientas De guinea Cáscara De huevo De paloma Que se lo pueden comprar A cualquier animalero Entonces Ustedes van a coger La cáscara De huevo De paloma Todo esto Lo van a mezclar Lo van a cortar Más el cuchillo Lo van a reducir Van a reducir Más el paloma Moruro Van a reducir Más las lascas De pérez Gun Todo esto Lo van a reducir A polvo Lo van a reducir A polvo Y esto Lo van a usar En su casa De bromo De bromo De bromo De bromo Negro, verde, blanco Verde, negro Me gustó Me gustó Coge este Ponlo ahí Y este ¿Eso es para qué es? Ese es el de broncear ¿Cuál era uno? ¿Era tu mijito? Es que uno y uno ¿Te acuerdas? Bueno, este ponlo ahí Lo vamos a poner para broncear Y eso lo van a hacer Con el Para el Gun Vamos con la próxima hierba El WTT Al bala Y El bledo Oh, perdón Eh A tipo en la Mira yo que es bledo Vamos con la tipo en la A tipo no en la ¿Qué esbo se hace con la tipo en la Y cómo es efectivo con la tipo en la Les voy a mandar un esbo Que es un palo Efectivísimo Súper efectivo Van a coger la tipo en la Van a coger la tipo en la Y se van a limpiar con esta hierba Con la tipo en la Se van a limpiar con esta hierba Con la tipo en la Al pie, el guau La cabeza En contra de las manecillas del reloj Mi padre Para que usted me dé salud Firmeza Paz Tranquilidad Desenvolvimiento Asentamiento Larga vía Prosperidad Se van a limpiar con la tipo en la Bien Y después que ustedes Terminen de limpiarse con la tipo en la La van a sacar del Del hilo que estén amarrada Y van a cubrir El lenguaje lleno de la tipo en la Necesito que me cubran el lenguaje Necesito que me cubran el lenguaje Ahora vamos a hablar del El hueldo Aquí tengo el hueldo Hugo Hidalgo Bendición Yadimir Carbajo Mi hermano Van a llenar El lenguaje de la tipo en la Lo van a cubrir Vamos a suponer que este sea el lenguaje Van a cubrir el lenguaje completo de la tipo en la Que el lenguaje no se vea para nada Que el lenguaje no se me vea para nada El lenguaje completamente Cubierto de atiponlá Cubierto de atiponlá Van a dejar la atiponlá ahí encima del lenguaje Hasta que se seque el malecón Van a dejar la atiponlá encima del lenguaje Hasta que se seque la atiponlá Dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas Necesito Que la atiponlá quede bien seca, 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 seca Cosa de que cuando ustedes saquen la atiponlá del lenguaje Ya que ustedes la vayan a trinchar Que ustedes la vayan a hacer polvo Ya le hagan así arriba del lenguaje Y la van a desboronar La van a desbaratar toda la atiponlá Den corazoncito que quieren tumbarla directa A los terroristas religiosos estos Terroristas escoria religiosa Me quieren tumbar la directa Den corazoncito para que no tumben la directa Porque Les van a hacer daño a ustedes Que son los que están apuntando los hermosos A mí no Los hermosos yo me lo sé Den corazoncito, comparten la directa Me quieren tumbar la directa Corazoncito, corazoncito El corazoncito no es estrella El corazoncito no es dinero Ustedes no se cansen de dar corazoncito Para que no tumben la directa Bastante corazoncito La atiponlá arriba del lenguaje Y después cuando la atiponlá se seque Encima del lenguaje Dos, tres, cuatro, cinco semanas Ustedes van a desboronar A desbaratarle esta atiponlá Encima del lenguaje Cuando la atiponlá esté desbaratada Encima del lenguaje Ustedes van a coger Tres jidojíos Tres jidojíos Se van a limpiar Con los jidojíos Se lo presentan Al golerí Papá, papá De chupacó Se van a limpiar Con los jidojíos Saray en yevá Con los Saray en yevín Y le van a dar de comer A che mi hermano Yadimil A che cuenta conmigo Le van a dar de comer A la atiponlá Y al lenguaje Le van a dar de comer Esto lo puede hacer Un hombre Una mujer Un santero Si usted tiene caracol de ogún Usted no necesita Peinardo Para matar tres jidojíos Usted no necesita Un babalá O un obá Para sacrificar tres jidojíos Esto es una bobería El coco lo puede dar Del video que yo tengo En youtube De la moyurba O lo pueden dar De Fijándose en el libro mío Que en casi todos Mis libros Está la moyurba O si no Dan como un español Mi padre Aquí está Fulano de tal Al pie de usted Haciendo el bo Para ir Desenvolvimiento Y prosperidad Esto es para prosperidad La atiponlá Es para prosperidad A atiponlá Y fa gurú A atiponlá Y fa gurú Cuando el canto ese Mencionamos el canto ese No está diciendo Que la atiponlá Sea di fa Ese canto no habla Di fa por ningún lugar A atiponlá Y fa gurú A atiponlá Dice que atiponlá Fue la que expandió Atiponlá Fue la que expandió Atiponlá Fue la que trajo el iré Atiponlá Fue el iré Para mi casa El iré Para el pueblo Atiponlá Fue la que expandió Sea el canto ese Y fa David Muy bueno El canal de youtube Muchas gracias Osbel En el canal de youtube Mío Ya tengo 490 videos 490 videos Educativos Pueden suscribirse A mi canal de youtube Que es David Alarga y Osva Oriete David Alarga y Como quiera que lo pongan Ahí youtube Les va a salir mi canal Osva Oriete David Alarga y David Alarga y Suscríbanse a mi canal De youtube Aprieten la campanita Porque ahí tengo ya casi Me faltan 8 videos Para tener 500 videos La mitad La mitad de mis videos Ahí que se dicen fácil Pero no lo son Entonces vamos a terminar El lesbo con Atiponlá Usted se para el pie del lesbo Le da coco al lesbo Le dice que se va a limpiar Con Atiponlá y que a los 21 días Le va a dar 3 y 2 y 2 Al cabo de los 21 días Le da 3 y 2 y 2 Arriba de Atiponlá Y el lesbo Le da los 3 y 2 y 2 Le preguntas el lesbo Para donde es que van los y 2 y 2 Uno para el monte Uno para las 4 esquinas Y uno para el río O uno para el monte Uno para el mar Y uno para las 4 esquinas Uno para el monte Uno para las 4 esquinas Y otro para el cementerio Etc El lesbo es que te va a decir Para donde van los y 2 y 2 Y el polvo Esta mata se llama Atiponlá Es una de las hierbas principales Que representan a los padrinos Y a los padrinos Entonces Esta Atiponlá Ya que tenga la sangre La hierbale de los 3 y 2 y 2 Se le va a agregar Alpiste Alpiste Y 2 y 2 son los pollitos chiquitos amarillitos No son pollones todavía Son pollitos chiquitos amarillitos Va a ser La Atiponlá Con la sangre de los 3 y 2 y 2 Y alpiste Y bueno obviamente Que esto va a tener la miel Y el agüita Para ir al agüito del niño Eso siempre se le hace Ya cuando usted tenga Toda Todo eso reunido ahí Usted Ya yo dije Un esbo Y Adimir Ya yo dije un esbo Con el wereyye Con el batalá Esta directa se especializa Mire les voy a enseñar Esto es una directa Que la estoy especializando En hacer polvos Esta directa Es una directa Especializada en hacer polvos Con la hierba Ya mandé un esbo Con el mastuerzo Polvo con el mastuerzo Enseñé como hacer polvo Con el cordobán Polvo con Con la escoba amarga Polvo con Con la Con el wereyye Ahora estoy enseñando Cómo hacerle un polvo Con la Tiponlá Ya enseñé Cómo hacerle un polvo Con el peregum Y ahora vamos a enseñar El bledo Vamos a enseñar La siempre viva Vamos a enseñar La hoja malanga El álamo Y el huecarordo El canutillo Vamos para allá Pero tienen que estar Conmigo aquí Y tienen que ser pacientes Mira yo pensé Que esto ya es una directa De 10, 15 minutos Y ya vamos por 50 y pico minutos Vamos por 45 minutos Ustedes después Van a coger Toda esta tiponlá Que está embarrada Con la sangre De los híos híos Va a tener las pistas La miel La van a poner En una jícara Y van a dejarla Ahí al lado Del guá Con una vela Esto va a vivir Por tiempo indefinido Al pie del guá Hasta que se seque Otras Dos o tres semanas Cuando se seque Van a estar seguro Que la sequen bien Que se seque bien No se le puede dar Candela A ningún polvo De esto para secarlo Y este polvo Usted Asesorese que sea Bastante polvo De a ti monlá Para que este polvo Usted lo use en el trabajo Usted riegue este polvo En la entrada De la puerta De su casa Usted se bañe Con este polvo Usted puede tomar Un poquito De este polvo No te preocupes Este polvo Lo vas a regalar En las cuatro esquinas De tu casa Sales para afuera De tu casa En las cuatro esquinas De la mano izquierda De adentro para afuera Las cuatro esquinas De la mano izquierda Usted tira a este polvo En esas cuatro esquinas Y le pide El guá Para que le traiga Prosperidad De polvo a leyo Polvo Visitantes La palabra leyo Significa persona que visita Ahí leyo Persona que llega De lejos Persona que viene Viajando de lejos Persona que visite la casa La tiponlá Y Esta es una hierba Rastrera Tropical Que se da mucho En el piso En los lugares tropicales O sea No es de crecer Para arriba tanto Y van a hacer Este polvo Con la tiponlá Y este polvo Lo van a regalar después Que es buenísimo Este polvo Vamos con Ahora si El WTT Albalayé El WTT Albalayé Con el bledo Este bledo Blanco Hay bledo Blanco Hay bledo Morado Hay bledo De otros colores Este es el bledo Blanco Un herbó Muy bueno Con el bledo Blanco Todos sabemos Que el bledo Esos Batalá Pero Les voy a mandar Un herbó A todo el mundo Con Orulas Como se tira En la casa En la entrada De la puerta De la casa El polvo Todos estos polvos Se tiran En la entrada De la puerta De la casa Atrás de Adelante De la casa Atrás de la casa Los costados En la esquina Todo Van a coger El bledo Y van a tapar Van a Van a quitarle La soguita La mayoría de las veces Cuando ustedes Los compran Hierbero O los sanistas Siempre se lo manda Siempre le manda La hierba amarrada Para que no se Disperse Por doquier Van a quitarle La soguita Y van a llenar Van a destapar La orumila Van a destapar Si es babalado Destapen su fa Si es yalocha Puede destapar su cofa Si es babalocha Puede destapar Su mano orula Su agufaga Y si es aleio Si es arboricha Cuanto yo cobro Por un caldero espiritual Mario Cueva Tiene que mandarme Un mensaje Al privado Por aquí no se dice En derecho Eso es falta No me gusta decir Derecho en público Por aquí Si usted es aleio Usted puede hacer Este bo con su orula También Vas a destapar Tu orula Si es babalado Vas a destapar Va a destapar su fa Si es Si es Si no eres babalado Simplemente Destapar tu orula Y vas a llenar Tu orula De bobo Es huetete De mucha De mucha De mucha hierba De bledo Vamos a suponer Que este sea tu orula La caja de cigarros Orula Vas a llenar Bastante orula De bledo Lo llenas bastante De bledo Vas a hacer eso Van a esperar Que la hierba Se seque Van a dejar La hierba Ahí un mes Un mes y pico Van a esperar Que se seque En el caso De Este bo Las hojas Tienen un propósito Las hojas Se usan Para algo En particular Y el tallo Se usa Para otra cosa En particular La hoja Se usa Para prosperidad De dinero Y el tallo Se usa Para prosperidad De tener hijos De tener familia De tener descendencia Y lleve perenu Y lleve perenu Pero en este caso Vamos a utilizar La parte de la prosperidad De las riquezas Del trabajo De que haya comida En la casa De que no falte Un plato de comida De que no te falten Diez pesos en la casa De que no te falte Yo vivo En el estado de Texas Pedrito Yo vivo en Houston Ahí tiene su casa La casa de David Badalá Yo vivo en Houston Ahora en estos momentos Estamos en Washington Por acá nos trajo el viento Entonces vamos a llenar La orula Encima Vamos a ponerle La orula Vamos a ponerle Bastante bledo Cuando el bledo Se seque Cuando el bledo Se seque Vamos a quitar El bledo Y le vamos a poner Corojo Vamos a ponerle Corojo Le vamos a poner Dieciséis Pedacitos de maíz Tostado Dieciséis Pedacitos de maíz Tostado Ok Le vamos a poner HD santo Ero Obby Osum Colá Si usted es Santero Si usted es Obbá Si usted es Avalado Si usted cuenta Con más HS Como Airá Como Robbo Como otros HS Que ustedes saben Que nosotros Llegamos a utilizar Puedes ponerle Estos HS También Y vas a hacer Polvo Vas a hacer El polvo De todo esto Este polvo Lo vas A mezclar Con la hierba Dormidera Pendejera Con la hierba Que usted toca Y se duerme Lo vas a mezclar Con la dormidera Y vas a hacer Este polvo Hace este polvo Posteriormente Que usted tenga Este polvo Hecho Usted se va A bañar Con este polvo Usted Este polvo Lo va a tirar En la entrada De la puerta De su casa Este polvo Lo vas a tirar En el trabajo Este polvo Lo vas a usar En todos los lugares Porque este polvo Le va a traer Prosperidad De visitantes De trabajo De alejos De personas Para que le traigan Comida Trabajo Y dinero A su Casa Si usted Va a bañar Entonces este polvo Siempre Lo puede rezar En el tablero Deify Y marcarlo Hordun Y rezarlo Y demás Vámonos Con la Ewe Dundun Siempre viva Karina La dormidera No va a seca La dormidera Va así Cuando usted La coja Usted La pone Así Bendición El venado Nos vemos pronto Estamos aquí Mandando Unos Esboces Con hierba Como hacer Aforcherse De diferentes hierbas Vamos con El Ewe Dundun Fumando un cigarrito Para darle A los pulmones Que el agua Que da agua El que me dice Entonces Todos sabemos Que esta hierba Esos batalá ¿No? Se usan Os batalá Se usan Os dúas Se usan Os chanlá ¿Ya debo Chuy? Chuy No estoy bien Ok Pero hay un oricha Que para conseguir La Hay un oricha Que para conseguir La bienaventuranza El iré Y la prosperidad De estos orichas Que muy pocas personas Saben hacer el bo Con estos orichas Se usa La hoja De siempre viva Y ese es Ocho si Esto es por Oche Ni los ve Oche un le Se coge Bastante hoja De siempre viva Esto es para conseguir Casa Para conseguir Trabajo Para conseguir Un apartamento Para conseguir Un plan ocho Para conseguir Algo que a usted No se le ha dado Para conseguir Unos papeles Que han sido Muy difícil Algunos le dicen Prodigiosa Algunos le dicen Siempre viva A mi me gusta Decirle Siempre viva Pero muchas personas Le dicen Prodigiosa Es la misma Prodigiosa Siempre viva Esto es Siempre viva Prodigiosa Entonces van a llenar Ocho si Van a llenar Ocho si Con bastante Siempre viva Bastante Bastante Hojas 20 30 40 50 Hojas Van a comprar Bastante Siempre viva Y van a ponerla Adentro Encima De Ocho si Si tienen Caracol de Ocho si Ocho si De cuatro patas O si No la ponen Adentro De Ay coño Se me cayó Si no La ponen Adentro Del Caldero De Ogun Que ahí Está Ocho si También Para las personas Que no tienen Caracol de Ocho si Van a esperar Que esta hierba Que esta hierba Se seque Van a triturar Van a romperla Van a romperla Bastante Esta hierba Se rompe Bien fácil Mira Esta hierba Se rompe Bien fácil Pero esa hierba La van a poner En Ocho si Y van a esperar Que se seque La hierba Cuando se seque La hierba Escuchenme Cuando se seque Esta hierba Ustedes la van a triturar La van a hacer polvo Y le van a poner Aceite De almendra Aceite De almendra Le van a poner Anis Le van a poner Anis Le van a poner Cacao Le van a poner Siete pimientas De guinea Siete pimientas De guinea Le van a poner Estas cosas Eh Le van a poner Ajonjolí Es el clave Es el mate Ahí Ajonjolí Den corazoncito Para que no tumben La directa Que quieren reportar La directa Caballero Para ver si termino Mi mensaje Por favor Le van a agregar Ajonjolí ¿Qué es eso? ¿Tamalito? Tamales Carne Tortillas Vamos para Y entonces Después Cuando todo esto Este seco Lo van a secar Y todo este remedio Todos estos ingredientes Que hoy acabo de mencionar Lo van a hacer Polvo seco Este polvo Se van a bañar Con este polvo Se van a bañar Con el polvo Pueden tomarse El polvo este Van a regalar El polvo este En su trabajo Van a regalar El polvo ese En la casa Van a regalar El polvo En la parte De atrás Y en la parte De adelante De su casa Y este polvo Le va a vencer Muchas guerras Este polvo Le va a traer Desenvolvimiento De dinero De dinero De trabajo Este polvo Va a hacer que Ochoz Le case La ecuanimidad Y el equilibrio En la casa Que haya un equilibrio De que no todo sea Discusión 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 De que haya un equilibrio De positividad De ecuanimidad Y de dinero En la casa Porque Ochoz Por este Ordum En Ochegunle Con la siempre viva Fue como Batalá Pudo dominar Ochoz Para que Anís En líquido En alcohol Para que Ochoz Trajer a la ecuanimidad Al mundo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Les voy a regalar El último esbocito Hoja de malanga Es hueícocó Escuchen mami También falta el canuto Y el aramo Pero bueno Rapidito Escuchen mami Van a coger La hoja de malanga Le van a cortar La vena orta Bueno No sé si sea la orta O la de eso Pero es la vena Mira la vena Mira la vena orta Le van a cortar la vena Le cortan la vena Y le cortan Las tres punticas Dos punticas aquí Le cortan estas punticas Que siempre se corta Por la hoja Y se corta por aquí La puntica Se cortan esas tres puntas Y le cortan esta vena Y le cortan esta vena Aquí Ra Les voy a mandar Dos esbocos Diferentes Con la hoja de malanga Si ustedes Van a poner A hecho Voy a mandar un esbocos Diferente Que casi nadie Manda esbocos Con Osum Vamos a hacerlo con Osum Les voy a mandar otro esbocos Esto es un esbocos Para traer el dinero El desembolimiento La paz Y la tranquilidad A la casa Esto es para todo el mundo Para Santero Y para Leyo Con Osum Hoja de malanga Esboc con Osum Van a poner Van a hacerle Ocho círculos De cascarilla Con cacao A la hoja de malanga Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho círculos De cascarilla Con cacao Encima van a poner A Osum Van a poner a Osum Ah se van a limpiar Primero la cabeza En contra De la amanecilla De reloj Van a poner a Osum Encima Y van a dejar a Osum Así Por Veintiún días Que se seque La hoja de malanga Cuando se seque Esa hoja de malanga Ustedes van a triturar La hoja de malanga La van a romper Bastante La van a poner En una cubeta En un cubo de agua Que tenga agua De río Agua de mar Y si puede Agua de lluvia Que tenga agua De lluvia También Agua de río Agua de mar Y agua de lluvia Si no Hacen el herbo Solamente con agua De río Agua de mar Y toda la hoja De malanga Triturada Y se van a dar Cuatro baños Con cascarilla Cacao Flores blancas Leche de chiva O leche de vaca Y la hoja de malanga Con la que estuvo Osum Que ya está toda triturada Se van a dar cuatro baños Esto es para La salud Para la estabilidad Para la ecuanimidad Que bueno En contra de las manecillas Sí En contra de las manecillas Y esto El bo Es para quitar Cualquier tipo de maldiciones Que algún padrino Una madrina O algún familiar Le haya echado A usted El bo Es un mate Buenísimo Vamos a darle un herbocito Con Con el canotillo Canotillo Vamos a mandarle Vamos a hacer un herboc En estos momentos Un herboc Para quitarnos la amargura De encima Este herboc Es para Para aquellas personas Que están Cuando nosotros tengamos Un carácter Cuando tengamos Un carácter amargo Cuando tengamos Un carácter ácido Cuando tengamos Un carácter Reprimido Un carácter amargado Vamos a coger El canotillo Y vamos a coger Un estropajo Un estropajo De esto Se puede comprar En cualquier botánica Un estropajo De esto Estropajo Y van a coger El canotillo Van a poner El canotillo Adentro del estropajo Así Vieron El canotillo Adentro del estropajo Van a ir al río Van a ir al río Lo van a llenar De miel Y lo van a llenar De melado Y en el río Se van a limpiar Se van a limpiar Con el estropajo Y el canotillo Que va a tener miel Y melado Se van a limpiar La cabeza Y la lengua La cabeza Y la lengua La cabeza La lengua Y la planta De los pies Y el ombligo Cabeza Lengua Planta De los pies Y ombligo Cabeza Lengua Planta De los pies Y ombligo Le van a pedir La ochun Y ahí Y van a romper Y van a romper Esta hierba Con el estropajo Poco a poco Lo van a ir cortando Con una tijera En bendiciones Como los De alufina Refina Lo rompen En el río Y que se la vaya Llevando Ochun Que se lo vaya Llevando Yemaya Recuérdense Que Yemaya Yemaya O lordo Abo yo Yemaya Yemaya O lordo Abo yo Yemaya Yemaya Verdaderamente Antes vivía En los ríos La verdadera dueña De los ríos Es Yemaya Después de Yemaya Le da un pedacito De casa A Ochun Y Yemaya Le da un pedacito De los ríos A Ochun Le da otro pedacito A Osva Le da otro pedacito Y así sucesivamente Y repartió Sus casas Y se fue Parmala a vivir Este esbo Es muy bueno Para quitar Maldiciones Este esbo Es muy bueno Para quitar La amargura Que la persona La mala suerte Que una persona Tenga Esas personas Que tienen amargura Que tienen mal carácter Esas personas Que tienen Un carácter de madre Es muy bueno Para hacerle este esbo A los hijos Esos hijos Que a veces Tenemos que tienen 10, 12, 13 15 años 20 años Y están en el Están en la edad De la peseta Están en la edad De ser unos pesados Para que mejoren En la escuela Los niños Este esbo Es muy bueno Para eso El canutillo Con el estropajo Con miel Y melado Los limpian bien Al pie De ahí Adelante de un río Y después Destruyen todo esto Para que el río Se lleve Todo esta cuestión Vamos con el álamo Y hay muchas personas Que en México Usan un álamo Un poco extraño Yo viví en México 7 años En Houston También a veces Te sacan un álamo Inventado El verdadero álamo Es este señor El huevo Dan Este es el verdadero álamo Mírenlo bien Este es el verdadero álamo Álamo por aquí Y álamo por aquí El álamo es inconfundible El álamo no se puede confundir Con otra hierba Vieron Este es el álamo Por favor Compártan la directa Los que están conectados Si quieren el huevo Del álamo Compártan El huevo No está el huevo ahí A ver cuántas personas Han compartido Esta directa ahí Para Les voy a regalar Un huevo Con el álamo Déjame ver cuántas personas Han compartido ahí Bájale el volumen Este es el mejor De todos los huevos El mejor De todos los huevos Que voy a regalar Esta noche El especial Es el del álamo A ver cuántas personas Han compartido Vamos Compártan ahí En corazones Para que Les voy a regalar Un huevo Muy Muy bueno Muy productivo Con el álamo Compártan un poquito Más ahí Caballero Esto lo veo Compártan ahí Un poco más Esto ahí En corazoncito Ya Vamos para allá Bueno El esbojo Con el álamo Este es el último Vamos a volar Vamos a volar Para mañana Para mañana Voy a hacer mañana Otra directica Con otra hierba Y más herboce Mira Tenemos Estas otras hierbas Aquí Cuánta gente Sabe Quién es esta hierba Cuántas personas Pueden identificar Esta hierba Vamos a ver Cuántos pueden Identificar Esta hierba Cuántos pueden Identificar Esta hierba Cuántos pueden Identificar Esta hierba Es como Tipo Enredadera Y traen Como tipo Meloncitos Chiquitico No Esto no Es Con Bien Más Dice Pedrito Dale Ahora Zoom No 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 Esto no Esto no Esconde Amor Bebé Morín Trejo Dice Bebé No puedo Identificar La hierba Mira Para los que quieran Comprar hierba Ahí está la señora De la hierba Bebé A ver Bebé Cuál es esta hierba Bebé Morín Dígale usted Bebé Cuál es esa hierba Bebé A ver Bebé Ella porque Te la mandó Así que She should Decor No A ver Bebé Let's put Bebé On the spot Diga Bebé Bebé Morín Trejo Cuál es esta hierba She just sells So she doesn't know Ella si se la sabe ¿Cómo se la sabe? Muchos dicen Meloncillo H Muchacho Eso no falla El meloncillo De hecho Esta Esta hierba Esto es meloncillo Y mira como trae el melón Mira como trae el meloncito Mira como trae el meloncito Esto se da mucho en los ríos Mira como trae el meloncito Mira mi meloncito chiquitico Un meloncito Dos meloncitos Esta hierba Para hacer jabones Para iré Para el deservolvimiento Mañana voy a hacer Dice bebé Me gusta mucho esta clase Gracias bebé Gracias Oye para la gente Que quieran hierba Lo que necesiten De botánica Todo lo que tenga Hasta animales Botánica Hierba Animales Este en Miami Para ir a distribuir A todos los Estados Unidos Bebé Morintrejo Bebé Después me da Un descuento Un 10% Y un pan con pasta Como dicen Los pinchos Caballero Mañana voy a regalarle Otra directa De media hora Con un herbo Muy bueno Del álamo Y el meloncillo Herbo Para el deservolvimiento Del dinero No Mandarle mensaje A ella ahí Exacto El dinero La prosperidad Y todo lo bueno Para el trabajo Para que te Muchas cosas Mañana Vamos a ver Que el bodo Le saco Que conozco muchos Voces Con el meloncillo Y el álamo Entonces mañana Les voy a regalar otra Y no se olviden Del suscribirse Suscríbanse A mi canal De youtube Os va Oriate Davía Largayú Suscríbanse A mi canal De youtube Davía Largayú Ahí está 53 mil Seguidores Suscriptores En youtube Ya somos 53 mil Fuertes Bendiciones Un abrazo A todo el mundo